¡Vamos a presentar las armas de la PSOE! ¡Este es mi nuevo equipo de la PSOE! ¡Vamos a presentar las armas de la PSOE! ¡Vamos a presentar las armas de la PSOE! ¡Vamos a presentar las armas de la PSOE! Muchas gracias a todos por estar aquí, muy felices, muchísima gente, y bueno, para prepararnos bien para el sábado, estamos muy emocionados y vamos a poder acabar el sábado y hacer lo mejor posible. Conciencia del hilo, Rodrigo, Dios, con Dios, la experiencia del cambio de vehículo, la diversión en ese nuevo hilo. Pero, Rodrigo, es totalmente diferente, es felicidad a la primera cambio, es darlo a ser una más, ven una más, cruz una más, es mucho, es una buena cuestión para ganar y lo vamos a poder acabar. Así es, vamos a ganar, amigos de la prensa, todos suyos, los despidosos, y nuestra amaba de este campeonato de los niños en el campeonato de la sábado de rally en la carrera, en el 4.9, ¡vamos a ganar!